Adiós, narcopresidente. En unas horas, concluirá el que ha sido en los hechos el peor gobierno de México de que se tenga memoria, el encabezado por quien el pueblo sabio bautizó como narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel se va dejando un país profundamente dividido, tras haber logrado mañana con mañana contagiar a sus seguidores de los odios que a él le corró en el alma desde hace décadas. Con cifras en la mano, López Obrador deja tras de sí un país ensangrentado y con una violencia criminal desatada, donde faltan más de 200.000 personas asesinadas por el crimen organizado, al que en ningún momento combatió y solo le repartió abrazos. Faltan también 115.600 personas que simplemente desaparecieron sin que a su gobierno le interesara buscarlas. Existen 72.000 cuerpos sin identificar en morgues donde se descomponen, haciendo cada día más difícil que sus familias den con ellos. Hoy nos deja un estado fallido, conocimientos bien establecidos para esa dictadura que a él tanto le habría gustado presidir. Existe un sistema de salud sin medicinas ni atención adecuada, donde los enfermos tienen nuras posibilidades. El superpeso simplemente se desinfló. La inflación y la deuda externa crecieron de manera galopante. Existe en Sinaloa y en muchas partes del país la mayor guerra de cárteles de que se tenga memoria. Y por si fuera poco, hoy la gente de Guerrero, especialmente de Acapulco, sufre las de Caín sin que a él le interese lo más mínimo. Hoy a la medianoche, Claudia Sheinbaum recibirá de López Obrador un país en condiciones que no se hubieran imaginado al término de las más negras administraciones del viejo PRI. Enorme reto tiene por delante. De que es un narcogobierno el nuestro y que AMLO presidente o narcopresidente.